Es un libro que supone una crítica constructiva para provocar, si se quiere, una reflexión por parte de la izquierda en función de un diagnóstico que hacemos un grupo de compañeros de las patologías o los problemas, insuficiencias que como fuerza política ha venido acumulando. Pero es eso, la idea de provocar constructivamente porque tenemos la certeza de que se pueden superar y superándolas, incluso llegar a más gobiernos al futuro. Yo estoy convencido que va a ganar. El problema es ese, precisamente, la responsabilidad superlativa de un partido que es el partido de gobierno en pensar a 5 y 10 y 15 años, superando los problemas que ha tenido en los últimos 14, 15 años. Pero estoy absolutamente convencido, ¿por qué? Porque el proyecto del otro lado es un proyecto regresivo, no es un proyecto que pueda encantar a las grandes mayorías y yo creo que hay que volver a reencantar para seguir transformando este país. Lo que intenta es reencantar, aunque parezca paradójico, desde la autocrítica, asumiendo que no tenemos las verdades y que hemos cometido errores, pero que somos capaces de superarlas. Y de superarlas porque tenemos un fin superior, que es el interés general de los pueblos.